¡Buenos días, tardes, noches, madrugadas, chicas y chicos! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de lo mejor. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Bet y este es mi canal. Los dejo invitados e invitadas a que se suscriban en el botoncito rojo que está allí abajo, le den click a la campanita y eso les voy a decir cada vez que yo subo un nuevo video. Bueno, como ya vieron en el título, el día de hoy les voy a estar abriendo las puertas de mi corazón para que conozcan un poco más de mi vida. Es que me estaba acordando de unas cosas, entonces dije, bueno, se los voy a compartir en un video. Bueno, resulta de que... Bueno, ya lo leyeron en el título. Ay, me da mucha vergüenza, pero bueno. Bueno, resulta de que cuando yo estaba chiquita, yo no vivía con mi mamá. Bueno, sí vivía con mi mamá, pero era de que pues trabajaban todo el día y 5 de la mañana y nosotros ya estábamos en casa de mi abuelita, 8 y media de la noche y seguíamos ahí, entonces pues vivíamos con mis tíos y con mi abuelita. En casa de mi abuelita, en ese entonces ya solo vivían mis dos tíos más chicos, que es mi tío K y mi tío Tuto. Así les decimos, les voy a decir por su apodo, no por su nombre. Entonces, Tuto es el más chico, me gana por cuatro años y K me gana por 10. Entonces pues siempre estuvimos como juntos y pues yo siempre he dicho que tengo tres hermanos porque pues los considero mis hermanos. Crecimos juntos, los hice llorar, me hicieron llorar, me hacían enojar, hacían enojar a mi hermanito, hacíamos enojar a mi hermanito, hacíamos enojar al más grande y así un buen de cosas. Entonces, el más chico, que es Tuto, es súper enojón, te amo, pero eres súper enojón. Es súper enojón y explota muy rápido. Entonces, cuando era adolescente, imagínense, imagínense a alguien que explota en su adolescencia. No, 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 no. Y el más grande era como de, vamos a picarle. Siempre lo quería estar haciendo enojar. O sea, teníamos momentos en que nos poníamos a practicar mi vals, o sea, de que yo tenía nueve años y ya estábamos practicando el vals, así acá bien perrísimos. Vamos a practicar el vals y que la alambada y que no sé qué. Y o sea, sacábamos coreografías que al final de cuentas no ocupamos en mis quince, pero pues no sé, nos divertíamos mucho. O hacíamos hacíamos los trucos que hacían en la tele, o sea, como de te agarro de los pies y tú me agarras de los pies y rodamos por el suelo o así. Entonces, mi abuelita siempre nos pedía que tuviéramos la casa pues limpia todos los días y más cuando estábamos en vacaciones, pues porque todos estábamos ahí, era como de tú lavas los trastes, tú lavas los baños, tú limpias las cortinas, digo, las ventanas, tú barres arriba o así. La casa me volteaba, era muy grande. Entonces sí había mucho que hacer y más en la cocina. Y este, pues el grande era como de tú vas a hacer esto y tú vas a hacer esto. Entonces Tutto explotaba. Y era como de yo no quiero hacer eso, yo no lo voy a hacer y no sé qué. O me decía siéntate, siéntate en los sillones y nos sentábamos. Y el más grande, K, decía ¿qué están haciendo? Tienen que estar recogiendo. Y le decía, ¿pero tú qué estás haciendo? O sea, tú estás sentado. Y él decía, no, es que yo los estoy supervisando. Y pues los tres nos sentábamos, bien conchos, pues todos nos supervisamos entre todos. Nos encantaba hacerlo enojar. Entonces nos quedábamos sentados y se enojaba y él hacía todo. Eran las partes favoritas, eran mis días favoritos yo creo, cuando yo no hacía nada. Ujú, no hay que hacer nada. Y nosotros platicando, él en un sillón y yo en el otro y el otro bien enojado barriendo. Ay no, era súper divertido. Entonces un día, bueno, un día de tantos, porque cuando no se aventaban las cucharas, se aventaban los zapatos, los tacones de la abuelita. Ay no. Este, un día estaban discutiendo, no me acuerdo por qué, pero se estaban peleando de que Tutto lo agarró un zapato y se lo aventó acá, así como de, ¡me caes gordo! Y el otro así como de, ¡no me pegaste, no me pegaste! Y yo así. ¿Por qué se están peleando? No me acuerdo si mi hermano estaba, creo que no. Es que hubo un tiempo en que yo vivía sola con ellos y ya después iba mi hermanito, porque mi hermanito vivía en casa de mi tía. O sea, es que no vivíamos, sino que nos cuidaban, pero literal vivíamos porque pasábamos todo el día ahí. Entonces, pues él vivió más con otra tía que con nosotros, entonces. De hecho, él considera a sus otros tíos como sus hermanos y yo considero a mis tíos a estos como mis hermanos y entonces está como bien loco, pero bueno. Y pues ya, de que estaban discutiendo y que le aventaba el zapato, que le aventaba la cuchara y acá era como de, ¡ah, no me pegaste, no me pegaste! Y lo hacía enojar más, ¡ay no! Y a mí me daba mucho miedo porque en serio, Tutu explotaba y era como de, me vale un cacahuate, te voy a cortar la cabeza, literal. Entonces ese día me acuerdo que Tutu agarró un cuchillo o unas tijeras, un cuchillo primero, porque ya había agarrado unas tijeras y se las había aventado, entonces fue como de, ¡ah! Y el otro, ¡ah, no me diste! Y ella así como decía, ¡ya no le piques la cresta, por favor, porque te va a matar, hermano! Y el otro así como de, ¡ya déjame en paz! Con su cuchillo y yo así, ¿qué está pasando? Y mi abuelita no estaba, o sea, ni mi abuelito estaba, creo, ya se había ido a vender, no me acuerdo. El hecho es que estábamos los tres y yo estaba bien asustada, pero asustadísima, entonces pues ya, yo estaba diciendo, ¡no, que ya, déjalo en paz! Y el otro, ¡ah, ja, 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 ja! Con la escoba tratando ahí de esquivarlo y el otro con su cuchillo tratando de cuchillar así. Entonces de que se acercaron los dos y se estaban peleando así como de, ¡ah, ja, ja, ja! O sea, no le hizo nada con el cuchillo, obviamente, y cada vez le decía así como de, ¡gordito, ya, gordito! ¿Quién sabe qué? ¡Gordito no sé qué! ¡Ah, ja, ja, ja! Y no, 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 yo dije, ¡ay, ya me lo mató! ¡Ja, ja, ja! Y yo lloré, ¡Ja, ja, ja! Yo lloraba, o sea, yo era como de, ¡me voy a cerrar en el baño! ¡Porque ustedes se van a matar! Y cerraba la puerta, ¡pum! Y le cerraba yo, ¡ah! Lloraba en el baño. ¡Ja, ja, ja, ja! Nos acordamos y nos reímos. O sea, ellos se burlan de mí por llorar porque casi se matan entre ellos, y yo me acuerdo y me río pues porque me daba risa. Y pues ya de que, ya después abrí la puerta, ¡ah, bien sí! Y les decía, ¿qué tienes? No llores, no nos hicimos nada. Pero el otro se reía, o sea, uno me consolaba, así que, tranquila, no pasa nada. Y el otro, ¡ah, ja, ja, ja! ¡Está llorando yo! O sea, viví llena de amor y llena de bullying con ellos. Me decían la sangrona pelona, porque siempre he tenido muchísimo cabello. Entonces, pues era la pelona por eso. Y a mí a cada rato me sangraba la nariz. Entonces, me decían, ¡ay, llegó la sangrona! ¡Ja, ja, ja! Y yo, ¡ay, qué groseros! Y esa es la anécdota de como casi muero acuchillada. O sea, yo no iba a morir acuchillada, pero ellos casi se acuchillan y yo muero con ellos. No, si ustedes mueren, yo también. Y pues ya, este... Fueron momentos como... Pues en el momento te asustas mucho, pero pues ya cuando lo recuerdas está bien padre. Ahorita mi tío, el grande, ya está casado. Nos dolió mucho su partida. ¿Por qué? Pues porque... Éramos como... Y luego ya de repente... Desde que se metió a trabajar, fue como de... ¡Ay, ya no está! Ya no tenemos con quién pelear. Y pues Chuchu y yo casi no peleábamos. Entonces era como de... Puro amor y paz entre Chuchu y yo. Siempre, toda la vida. Y pues no tenemos con quién pelear, así que hacíamos llorar a los niños. ¡Ja, ja, ja! Pero... Pues no sé, todo muy padre. Nunca pusimos en práctica realmente el vals que nos inventamos en aquellos entonces. Pero sí fueron ellos quienes me ensayaron para mis 15. Tuto fue mi chamelán. Y K pues también. O sea... En ese entonces ya estaba como de novio con su esposa, que actualmente es mi tía. Y... O sea, pues ya no había tanto tiempo y así. Entonces no podía ser mi chamelán. Aparte ya todos decían así como de... ¡Ya estás bien viejo! ¡Ya no puedes ser chamelán! Y yo así como... Déjenlo, ¿ok? Es mi hermano. Tiene que ser mi chamelán. Y pues no fue mi chamelán, pero bailó. Bailó sorpresa conmigo. Entonces de que... Estaban en mis 15, en mis bailes tenían que estar. Y pues ya. Nunca jamás nos hemos vuelto a cuchillar. Ni nada. Y creo que nunca... Yo con ellos a golpes ni nada me peleé. O sea, sí fue como de alguna vez... ¡Abuelita, me estás pegando! O ¡Abuelita, me estás molestando! Para que mi abuelita los golpeara, pero... Pero nunca... O sea, yo de ponerles una mano encima y decirles... Así como de... ¡Ay, me caes mal! O algo así. No. Siempre los abrazaba. Porque los quiero mucho. Y... Pues entre ellos sí se golpeaban. Sí, mucho. Pero pues son hermanos. Yo siempre quise pelearme con mi hermano, pero mi hermano peleaba y lloraba. O sea, yo lo golpeaba y él lloraba. Entonces era como... ¡No aguantas! Y pues nada. Espero que les haya gustado muchísimo esta anécdota. Si les gustó, por favor, háganmelo saber en los comentarios. Para que Betita Cuentacuentos siga haciendo de las suyas por aquí. Y les siga contando un poco más de mis historias locas. Porque miren que con ellos tengo anécdotas a morir. Así que ustedes dirán. Le quiero mandar un enorme saludo a Itzel, la hermanita de Caro. Y a Carito también te quiero mandar un saludo, amiga. Y pues también a Andy. Porque si no le mando un saludo a Andy se me va a enojar. ¡Las quiero mucho! Y pues ya es todo. Les mando muchos besos. Muchos abrazos. ¡Los quiero mucho! ¡Bye! 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 ¡Suscríbete al canal!